Tenemos que desarrollar la cultura de no contaminar, de no generar desechos. Mi nombre es Doralicia Solís Casados. Estamos en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi línea de investigación es sobre materiales catalíticos con énfasis ambiental enfocados principalmente a la remoción de contaminantes orgánicos en aguas residuales enfocados a la remoción de azufre en algunas fracciones del petróleo como son las gasolinas. Me otorgaron el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2018 en el área de Ciencias Naturales y Exactas. Este premio me fue otorgado por la trayectoria académica, pues desde el inicio de mi carrera he estado trabajando en el área de catálisis, catálisis heterogénea. En esta área he estado desarrollando materiales principalmente caracterizándolos con el enfoque de aplicaciones catalíticas. El catalizador es un material que acelera o retarda las fracciones químicas y estos materiales nos permiten realizar de manera selectiva las fracciones. La fotocatalisis heterogénea consiste en la degradación de colorantes o de compuestos orgánicos usando un catalizador, aprovechando en este caso una fuente de radiación como puede ser la luz solar. Se puede usar lámparas como un foco, una lámpara de luz ultravioleta, pero bueno, lo importante aquí sería aprovechar un recurso natural como es la luz solar. Nosotros nos dedicamos a hacer fotocatalizadores como este, este es un ejemplo. Principalmente lo hacemos en forma de película porque es más fácil de remover del medio. Por ejemplo, estos fotocatalizadores se colocan en agua, por ejemplo en aguas residuales y lo que hacen es con la actividad de la luz solar degradar compuestos como son los fármacos o los colorantes. Este es un simulador solar, es una radiación constante como si estuviera el sol en el cenit, el sol de las 12 del día. Aquí nosotros en este simulador nosotros podemos tener filtros, que estos filtros pueden simular el reflejo de los edificios, pueden simular las nubes, concentramos los rayos del sol constante para poder nosotros evaluar los fotocatalizadores que estamos preparando. En este caso ponemos una pieza de catalizador pequeña y tratamos de que ésta esté bajo la radiación. El tema que estoy desarrollando yo es catalizadores heterogéneos para hidrodesulfuración selectiva. Es un proceso que ayuda a realizar la remoción de azufre de los combustibles, es decir, disminuir la cantidad de contaminantes que producimos eventualmente al ambiente debido a las gasolinas y a su combustión. Desde el proceso de refinación de petróleo, mediante catalizadores, ayudamos a la remoción de este azufre. Es más fácil prevenir que después intentar remediar el problema de contaminación ambiental.